La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Un total de 500 egresados de diversas carreras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se sumaron al Batallón de Promotores Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre que en Michoacán atendió el año pasado a más de 135.000 ciudadanos de siete municipios. Alrededor de 500 jóvenes, de todas las disciplinas, de todas las disciplinas no hay allí límite, todos están invitados, se hizo un padrón de alrededor de 500 jóvenes y ahora van a ser capacitados por Cedesol. Este viernes, los promotores iniciaron su capacitación para llegar hasta los hogares más lejanos de los ahora 34 municipios incluidos en el programa de lucha contra el hambre. Tenemos más de 2.352 comités comunitarios a la fecha en siete municipios. Ahora en los municipios que se incorporaron en este año a la Cruzada y que nos dan como total ya 51, en esos municipios que no fueron de la Cruzada el año pasado, se va a orientar el trabajo que ahora va a ser el de organizar a las comunidades, que primero será el trabajo de planeación y definir cuáles son esas comunidades. Efectivamente, estoy egresado de la Facultad de Ingeniería Civil, ahora como cargo de coordinador de Ciudad Hidalgo. Es una iniciativa como voluntarios, lo que se pretende aquí es que todos conjuntamente conjuntemos esfuerzos para sacar adelante a nuestro estado, más que nada, y empezar a destinar los diferentes programas para cada una de la población. Con el apoyo de becas, los promotores comunitarios trabajarán este año para llegar hasta unos 600 mil michoacanos que se encuentran en extrema pobreza, el 16% del 54% que actualmente en la entidad enfrenta esta problemática. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.